Torremolinos se convertirá en la sede de la primera jornada estratégica para destinos turísticos pioneros de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa. Durante su celebración en el Palacio de Congresos, el 14 de septiembre, expertos en el sector encabezarán una serie de ponencias y mesas redondas. La recién conformada Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa celebrará la primera jornada estratégica para destinos turísticos pioneros el jueves 14 de septiembre en el Palacio de Congresos. Durante el evento, que contará con ponencias y mesas redondas de expertos en el sector, se asentarán los pilares de un debate productivo en torno al turismo y su futuro en el que se pretenden dibujar las líneas de trabajo e innovación para aquellos destinos que impulsaron las bases del actual sector turístico en España. Se trata de un primer paso que abre el camino al análisis y el diseño de nuevas propuestas que permitan la modernización de los destinos y su consolidación como ejes de referencia para el sector. Esta jornada ayudará al rediseño del modelo turístico que satisfará las nuevas demandas y permitirán avanzar en el desarrollo sostenible. Se pretende de igual modo conseguir un mayor grado de especialización en la oferta que consiga atraer más visitantes de segmentos concretos que combinen el sol y la playa con otras actividades y experiencias. La primera jornada estratégica para Destinos Turísticos Pioneros pretende convertirse de este modo en un foro de referencia y vanguardia en materia de gestión turística de destinos. La participación es gratuita mediante el registro en la web destinospioneros.es y está organizado por la Alianza de Municipios de Sol y Playa que conforman además de Torremolinos, ADG, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou y San Bartolomé de Tirajana y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Costa del Sol, Melia Hoteles e Intu Costa del Sol.